Me saludo a Jean-Patrick Enche de la Cámara Peruano-Alemana a nuestra segunda ronda de expertos en minería sustentable en cooperación con el Estado Federado de Sajonia en Alemania. Es el segundo evento acá en Perú y esperemos que vamos a tener también una discusión, un intercambio fructífero. Antes de empezar con la agenda, quiero mencionar que contamos nuevamente con traducción simultánea porque habrá también presentaciones en idioma inglés y si desean escoger un canal de traducción, abajo donde están también el chat y los otros controles, ahí pueden escoger su canal de traducción entre castellano, inglés o sin traducción. El otro punto logístico que quisiera mencionar es para las preguntas, por favor utilicen el chat, así pueden ya poner preguntas durante la presentación y se pueden recoger al final de cada presentación. Si no nos diera tiempo para contestarlas, se pueden contestar directamente en el chat o ya si es más extenso, vía mail posterior. Por favor, identifíquense con sus nombres. Veo que la mayoría o casi todos ya lo han hecho. Si aún pueden poner la empresa, nos facilita aún más el tema para ubicarles en la lista de los registrados. Y creo que así ya estamos, digamos, listos para empezar. Minería sustentable, un tema muy importante que dentro del Centro de Negocios Mineros de la Cámara Alemana estamos viendo ya varios años y tenemos ya como aliados también el Estado Federado de Sajonia y también hoy día se está sumando una representante del Estado Federado de Brandenburgo. Todas son áreas con mucha experiencia y tradición minera en Alemania y nos van a compartir conceptos para un manejo sustentable. También tenemos un Best Practice acá de Perú que vamos a escuchar más tarde de un proyecto en Puno. Ya, eso es nuestro penúltimo workshop online en el año 2020. Queda todavía uno también en el tema de minería sustentable con el Instituto Helmholtz. También van a escuchar un poco ya hoy día para hacerse una idea si el martes 15 también es interesante para ustedes. Creo que sí. Y ya, sin dar más vuelta quiero invitar a Mario Christen que también dé unas palabras de saludo que son nuestros socios, nuestros partners en ese camino a la minería sustentable y digamos todo empezó en teoría con una visita hacia Alemania de nuestra directora ejecutiva y luego el año pasado nos visitaron en tiempos muy movidos en octubre del año pasado. Quien hubiera pensado que ese año iba a ser aún más movido pero igual estamos acá y seguimos con nuestro trabajo para una minería más sustentable. Mario, por favor, el podio es todo tuyo. Bien, Patrick, gracias para la introducción. Mi español, quiero disculparme al principio es un poco sin el práctico por eso discúlpame si no todo está correcto. Mi nombre es Mario Christen soy gerente del Departamento de Estrategia en el sector de Medio Ambiente y Energía en la Agencia de Desarrollo de Economía de Sajonia. Sajonia es una provincia en Alemania Oriental y nuestra industria destaca con empresas de microelectrónica como Infine, Bosch, Global Foundry. Tenemos una industria muy fuerte de automóvil como Volkswagen, Porsche, BMW y muchos suministradores y también tenemos una larga historia y tradición, más de 800 años en minería. En el siglo XIII tenemos el primer documento sobre el derecho a minera de Freiburg y la Universidad de Tecnología de Minera de Freiburg es la universidad más vieja del mundo en el campo de minería. Bueno, en los últimos años la minería no es tan fuerte todavía pero en el tiempo de RDA Sajonia es una parte última RDA destacan al producir de lignita lignita más de 300 millones de toneladas en Sajonia solamente y en 30 años producimos en el territorio de Antigua RDA más de 220 mil toneladas en uranio. En este tiempo fue la RDA el tercer productor de uranio en el mundo. Pero en las últimas décadas las empresas y instituciones de nuestra región cuentan con extraordinarios conocimientos especializados en los ámbitos de saneamiento de los daños consecuenciales de la minera en la eliminación de suelos contaminados en la renovación de sistemas de agua resucionados. Y tenemos con estas experiencias un fuerte intercambio con América Latina especialmente con Chile y Perú como Ian Patrick ya ha mencionado fuimos con algunas delegaciones en Chile y en Perú y también delegaciones de Perú fueron con frecuencia en nuestra región en Sajonia. Pero en este tiempo un poco especial no hay la posibilidad de viajar y por eso queremos continuar con nuestro intercambio más en el Internet y por eso nuestro objetivo de esta reunión es continuar con este intercambio. Ese es el sentido de esta RDA. En este sentido gracias al team de Cámara de Comercio para la oportunidad de intercambio y de organizar juntos este evento y ahora empezamos con la primera actora que viene de Brandenburg. Son nuestros vecinos. Brandenburg, una otra provincia que pertenece de siglos en el sector de minería. Josefine Goetze es la gerente de Red Minkentech en la Cámara de Comercio Industria de Cottbus y va a explicar qué son los objetivos de Minkentech de esta red. Gracias. Sí. Un momento. Muchas gracias, Mario Christel. Perfecto. Efectivamente eso se me había olvidado de que eso es la idea de establecer un diálogo, que eso no sea el último o un evento puntual, sino que sigamos con esos eventos más adelante que se crea un grupo de trabajo. La última vez tuvimos solo exposiciones desde Alemania. Esa vez tenemos ya una de Perú también y ojalá que eso va a volverse más equitativo. Ya, Josefine Goetze, ahora estamos todos muy interesados en la presentación y por favor, la pantalla es tuya. Un momento. ¿Se ve mi pantalla? Se ve perfectamente la presentación. Perfecto. Por el momento yo todavía no veo el video. Pero es perfecto, lo puedo ver. La presentación se ve perfectamente. el video todavía no no lo veo. Mariel, quizás puedes destacar el video de OK, adelante. Bueno, buenas tardes, buenos días. permítanme en primer lugar darles las gracias a la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana y la Wirtschaftsvergung Sachsen por organizar este evento. Mi nombre es Josefine Agatze y soy gerente de la red MinGentech o Mining and Generation Technology Made in Germany. La red tiene por objetivo la internacionalización impulsada por la innovación en las actividades económicas de la minería y la energía en el área metropolitana de la capital alemana Berlín-Brandenburgo y Sajonia. Primero empezamos con la cuestión ¿qué es MinGentech? Como ya dije, es una red de la industria minera de centrales eléctricas y de rehabilitación y también integra centros de investigación líderes en el campo de la industria energética. Lo que se ve en el mapa es la región en la que nos encontramos muy cerca de Berlín. Es una de las 31 zonas carboníferas de Europa y tiene una larga tradición minera. En el contexto de la transición energética de la región durante los últimos 30 años la sustentabilidad en mineras y la energía renovables juegan un rol cada vez más importante aquí. Las cuatro agencias de desarrollo centrales de la área metropolitana de la capital alemana Berlín-Brandenburgo y Sajonia son la Cámara de Comercio e Industria de Cotbus la promoción económica del Estado Federado de Brandenburgo la Cámara de Comercio e Industria de Dresden y por supuesto la promoción económica de Sajonia y ellos son portadores del proyecto Mindentech que desde ese año está promovido por el Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania en el marco del proyecto piloto confederal entre Niemann Riviera. En este sentido Mindentech forma parte de un proceso de cambio socioeconómico complejo de una región energética en transición que es acompañada por la política también. Actualmente nuestra red cuenta con más de 360 empresas con experiencia en proyectos internacionales y también en Perú. Hablamos sobre las competencias que las empresas aquí tienen. Las empresas de la región ofrecen tecnologías y servicios a lo largo de la cadena de valor incluidos el cierre y la rehabilitación ecológica de minas pero es muy importante saber que aquí hablamos de la minería a cielo abierto es un poco más diferente de lo que conocemos de Perú. Pero también es importante saber y por eso tenemos la foto aquí también las energías renovables como la energía eólica la energía solar así como las tecnologías de almacenamiento y tecnologías de hidrógeno juegan un rol cada vez más importante. De hecho la región es muy bien conocida por sus avances en estas tecnologías. Ahora les quiero mostrar algunos ejemplos relacionados con la minería sustentable. esta foto es muy característica para la región durante los años 90 y ahora les muestro una foto del mismo sitio unos 30 años después y ahora en el tiempo o en el presente y la antigua minería a cielo abierto se hizo un lugar para relajarse como se ve hoy es un lago. Yo tengo otro ejemplo es este la segunda foto es este esas dos fotos muestran la transformación significativa de una antigua minería a cielo abierto a una zona turística con puertos de navegación interior hotelería e incluso viticultura se lo ve aquí no sé si se muestra pero esta parte es viticultura desgraciadamente lo que no se ve en estas fotos son las instalaciones fotovoltaicas eólicas que se encuentran al lado del lago también eso es muy importante porque ahora se utiliza se utiliza esta tierra también este sitio también para las energías o instalaciones de energías renovables como consecuencia de esta gran transformación de la región hoy vivimos en la mayor región de lagos artificiales en Europa con 25 lagos que son símbolos de una minería sustentable aquí se ve una foto también de los muchos lagos que tenemos aquí a lo largo de los años las empresas de la región desarrollaban tecnologías y servicios innovadores y aquí tenemos algunos ejemplos por ejemplo la gestión del agua tenemos inundación de minas a cielo abierto investigación investigaciones hidrológicas tratamiento de aguas residuales o contaminadas ingeniería de canales hidráulicas y muchas más pero también tenemos competencias en la gestión de superficies por ejemplo el transporte de materiales escaneo laser renovación de la superficie estabilización del suelo y de escarpas construcción de vertederos saneamiento mediciones físicas del suelo recultivación y muchas más y es muy importante saber también que para la promoción de la innovación y para promover la adopción de las tecnologías y servicios ya existentes a las condiciones en otros mercados MinGentech promueve la cooperación de las empresas con los centros de investigación de la región por ejemplo la PTU una de las prioridades de la investigación de la universidad es eficiencia energética y su sostenibilidad y por ejemplo aquí tenemos 13 iniciativas relacionadas con el cambio estructural de la región por ejemplo uno de ellos es el desarrollo es el proyecto que se llama desarrollo sostenible de un paisaje multifuncional y sí aquí tenemos ejemplos del programa académico también y aquí se encuentra por ejemplo el uso de suelo y gestión del agua ahora hablamos de los proyectos de desarrollo de mercado uno de los pilares del trabajo de MinGentech es la asistencia de las empresas en la gestión hacia su internacionalización aquí tenemos los cuatro pilares pero por supuesto la internacionalización es una de las más importantes ponemos a su disposición información comercial de primera mano estamos presentes en férias comerciales internacionales ofrecemos consultoría organizamos viajes de negocios recibimos delegaciones internacionales y les proporcionamos contacto con socios comerciales potenciales potenciales para los dos años que vienen en este proyecto nos proponemos organizar otros eventos de información como este tenemos la intención de participar en el DMT Mining Forum que tendrá lugar en Berlín en el año que viene los países socios serán Australia y Chile y es una gran oportunidad para nosotros de entrar en contacto con con visitantes de estos de estos países no perdemos de vista de la feria internacional expono en Chile aquí Alemania será el país socio eso es una gran oportunidad oportunidad para nosotros también de encontrar en contacto con con empresas de Perú Chile de la región y por supuesto nos alegraríamos de recibir delegaciones internacionales y especialmente de Perú para que podamos intensificar las relaciones económicas entre Perú y el área metropolitana de la capital alemana Berlín Brandenburgo y Sajonia desgraciadamente aún no puedo entrar en mayor detalle pero les mandaremos informaciones si las tenemos pero hay momento esto es lo que tenemos de lo que tenía que ver con el programa ya nos encontramos al final de la presentación y bueno pónganse en contacto con nos con nosotras pónganse en contacto con nosotros lo siento para más información véanse la página web de MinGentech todavía no está disponible en español pero estamos trabajando en ello envíenme un correo electrónico o contacten al señor Christian para más información si estamos a su disposición si tienen preguntas o quieren entrar en contacto con empresas o centros científicos en Alemania en la región para terminar solo me queda darles las gracias por su atención y ya sí muchas gracias ya muchas gracias Josefine Goetze muy interesante hay preguntas de parte del público para el digamos el clúster la iniciativa la red MinGentech en el chat por el momento no veo una pregunta también todavía se puede contestar después Josefine Goetze nos va a acompañar hasta el final donde al final también tenemos planificado un espacio para discusión entonces muchas gracias muy interesante y estoy seguro que ya más adelante vamos a volver a viajar dicho de paso el año pasado hemos estado en la región algunos de los que han viajado veo que están en la audiencia de los que han visitado Brandenburg y Sajonia el año pasado en una delegación justo por el tema de influentes mineros ya muchas gracias Josefine entonces seguimos en el programa ahora con nosotros también una estación que vimos en nuestro viaje el año pasado doctor Ronald Gize del Instituto de Aguas Subterráneas en la ciudad de Dresde que nos va a comentar sobre un un proyecto federal regional federal con Perú ya doctor Gize the stage is yours muchas gracias señor muy buenos días a todos de este Dresde de Sajonia le quiero tengo el placer de presentarle un pequeño proyectito recién empezado con el título gestión de recursos hídricos en pasivos ambientales mineros en el Perú como avisó el señor Hensche este proyecto está cofinanciado por el estado federal alemán y el estado regional de Sajonia y lleva como objetivo de juntar la larga experiencia Sajona de minería y de post minería también con las experiencias peruanas para buscar soluciones de medidas sustentables para para los recursos hídricos que normalmente quedan fuertemente afectados tanto por el uso en el área minera mismo como en el conflicto en los alrededores y las contaminaciones que están típicamente causadas por actividades de este tipo industriales yo quiero presentarme a mí y a mi colega Tania Roth que va a llevar la segunda parte de esta pequeña presentación la Tania es chilena suiza de formación geóloga y lleva el Master of Science en groundwater management yo de mi parte soy alemán nicaragüense ingeniero hidráulico y soy jefe de este proyecto que va apoyado tanto por el estado de Sajonia como el estado federal y va coordinado por la GIZ el proyecto regional de Sudamérica permíteme presentar rápido el centro de agua subterránea del resto donde venimos este es un grupo de instituciones que trabaja sobre la restauración de los recursos hídricos en áreas contaminadas influenciadas por minería aquí en la región de Alemania el centro lleva como 60 colaboradores y lleva 25 años de experiencia en este lugar como puede ver ahí en este cuadro el centro lleva una entidad de investigación científica es tal llamado DGFZ es este centro que está a cargo de este proyecto que se va a presentar adelante aparte de eso llevamos entidades de consultoría de planeamiento de ingeniería y llevamos una fundación de apoyo a los trabajos científicos y a la formación científica en el área de agua subterránea y el uso de aguas en áreas mineras las los campos de actividades lo pueden leer rápidamente en ese próximo cuadro los dos áreas arriba en ese cuadro de investigación y formación y desarrollo de tecnologías y al lado el campo de educación y de la capacitación son los áreas de primera para el centro de investigación mientras los dos de abajo son los áreas a cargo de las empresas comerciales que ya había mencionado ¿Qué es la experiencia sajona en el área minera? Sajonia lleva como 800 años de minería y todo empezó en Sajonia con la minería de plata y esa minería tardó los primeros 600 o 600 700 años casi y en los últimos 100 años el foco de la minería en Sajonia fue cambió gravemente y desde hace más de 100 años 150 años hay minería de carbón tanto de lignito como de carbón duro en diferentes regiones y esta minería de carbón está acabándose ya hay una empresa estatal activa como puede ver abajo a la izquierda llamada LMBB es la empresa estatal que desde hace 30 años lleva experiencia en el cierre de la mina de cielo abierto de lignitos en la región en la parte derecha con el nombre MIPRA que es una empresa minera todavía activa en la región tanto en producción de lignitos como en producción de energía eléctrica a base de esa materia y esa empresa ahora está trabajando en la preparación del cierre de minería ya que en Alemania el año pasado se decidió políticamente de no seguir con la minería de lignito y especialmente no seguir no continuar con la con el uso energético de esa de esa materia por razones medioambientales así que ese tema sigue evidente en la región sajona hasta hoy día en medio con el nombre Wismut WISMUT eso es la empresa estatal alemana que desde hace 30 años se ocupa con los trabajos de cierre de una minería de uranio que tuvo lugar en la parte oriental de Alemania desde la segunda guerra mundial hasta los años 90 y que en los años 70 fue la minería fue la empresa más grande con más alta producción de uranio en toda Europa con graves resultados medioambientales en la región que pasaron 30 años de trabajo y estamos largos de terminar de esos trabajos la experiencia alemana sajona está acumulada no solo en la experiencia de personal e industrial sino también hay una gran acumulación de documentos de esas diferentes experiencias que pueden ver arriba a la derecha diferentes hay diferentes conferencias y workshops todos los años ya como pueden ver ya pasaron 26 coloquios sobre pasivos ambientales en los últimos 30 años la misma cantidad de conferencias hubieron sobre los problemas de agua subterránea que van organizados por la institución de nosotros el DGFZ y hay tantos resúmenes tecnológicos y también conceptos de desarrollo de restauración de acuíferos y de restauración de redes de aguas superficiales en las regiones exmineras y toda esta rica experiencia la queremos lo aspiramos en este proyecto a elaborar y a trabajar con los colegas peruanos para apuntar esta experiencia con la demanda que hay allá tal vez en el Perú y con las experiencias peruanas para ejemplarmente enseñar que vale la pena recordarse de esas experiencias para encontrar soluciones interesantes y manejables para los sitios de referencia en el proyecto que está por empezar una pequeña mirada para atrás hace dos años estuvimos con el grupo de cooperantes en el Perú trabajando y los colegas del Perú junto con los colegas de los países vecinos estuvieron visitando la región estuvieron los colegas aquí en Alemania como pueden ver también hace dos años cuando miramos más los efectos generalizados de la minería y del cierre de la minería en el sentido de los ODS de los Objetivos de Desarrollo Sustentable ya estaba en el centro el problema de los recursos acuáticos como pueden ver abajo a la izquierda son unas instalaciones de un lago de cierre de minas para la producción de inundaciones todo eso lo pueden encontrar en la red en el área de las GIZ con los documentos finales de este proyecto el proyecto que le queremos introducir ahorita está planeado para una reestructuración de un año y medio aproximadamente y los principales objetivos ya lo pueden leer otra vez es fortalecer y juntar las capacidades de administración y de gestión regional para el cierre de la minería y el manejo de los recursos hídricos junto con el cierre de la minería nosotros especialmente nos dirigimos a la minería de pequeña y mediana escala a la minería legal de esa escala y a los áreas afectadas y las poblaciones vecindarias de esas áreas para encontrar o para discutir y hacer y formar conceptos y desarrollar esas áreas en cuanto la minería deja el lugar y en ese sentido estamos preparando o queremos preparar también encuentros tipo workshop que llevan el objetivo de integrar participación ciudadana local en los áreas para llegar a unas soluciones o unas propuestas equilibradas con todos los intereses de los involucrados ahí en la región de introducción el último cuadro de mi parte después Tania sigue con los detalles de lo que estamos empezando a trabajar el organigrama dice otra vez que va a haber un grupo que recolecciona trabajo uno se llama que recolecciona las experiencias sajonas y vamos aquí en alzajonia vamos a escoger sitios de referencias también en cuando tenemos definidos los sitios de referencia en el Perú para que estos sitios y las experiencias se lleven y que haya el máximo interferencia para llegar a un buen intercambio de experiencias y el segundo grupo de trabajo se va a estar en el Perú tanto en la central en Lima como en las áreas en las que los sitios de referencia van a tener su lugar y tenemos un grupo de soporte y asesoría queremos trabajar dentro del área del grupo GIZ y BIR que ya hace mucho tiempo están trabajando en la región y siguen trabajando queremos apoyar y colaborar en ese grupo y llevamos por supuesto nuestros especialistas tantos universitarios como en industria local aquí de Sajonia y lo mismo buscamos y estamos ya en la fase final de definirlo y lo encontramos también en Perú mi colega sigue con algunos detalles sobre los planes muchas gracias sí gracias bueno a mí me gustaría hablar un poquito más sobre el plan de trabajo que tiene este proyecto lo primero es mencionar que el proyecto está estructurado en diferentes paquetes de trabajo estos son cuatro los pueden ver aquí con distintos colores en esta tabla que estoy presentando el principal objetivo del primer paquete de trabajo por ejemplo es seleccionar dos sitios de referencia en Perú que posean ciertas características especiales y en base a estos sitios elaborar una guía técnico metodológica con experiencias sajonas alemanas que puedan ser aplicables en este sitio el segundo paquete de trabajo busca actualizar o mejorar esta guía técnico metodológica dependiendo de la información que se obtenga o recabada en terreno en los sitios de referencia el tercer paquete consiste o parte con un viaje en Perú donde como mencionaba Ronald anteriormente se busca realizar trainings o capacitaciones en base a las necesidades que sean detectadas en locales detectadas hasta ese punto del proyecto y el último paquete de trabajo consiste en una actualización final de esta guía y por supuesto una excursión en los sitios de referencia en Sajonia así como también una conferencia final entonces sobre los sitios de referencia en el Perú estos este sitio o estos sitios deben ser lugares donde se haya desarrollado actividad minera de pequeña a mediana escala y donde exista un interés en mejorar alguna situación puntual en cuanto al manejo del recurso hídrico todo esto en un contexto de cierre o de post minería tiene que ser un sitio donde se requiera de apoyo es decir que exista realmente un interés local en buscar soluciones y mejorar la situación actual del lugar y por supuesto un sitio donde se cuente con acceso tanto físico como a la administración local para el sitio número uno tenemos un gran interés como también ya comentó Ronald de cooperar con el proyecto regional de la G7 y la BGR hasta ahora tenemos dos opciones para ese sitio mientras que para el sitio dos tenemos algunos asesores locales con propuestas de diferentes sitios de referencia en el sur de Perú como ya mencioné para el sitio uno estamos en conversaciones con la BGR para definir cuál va a ser tenemos una opción en uno donde existe un interés en desarrollar un cierre con reaprovechamiento de los pasivos de relaves y lo interesante de este proyecto es que posee un importante compromiso con el entorno social y ambiental por otro lado hay otra opción también en Pataz la libertad donde producto de la minería aurífera existen altas concentraciones de algunos elementos como arsénico plomo zinc entre otros para el sitio de referencia dos estamos en este momento seleccionando entre diferentes propuestas de sitios tenemos una propuesta en Arequipa donde existen algunas zonas afectadas zonas de pasivos ambientales mineros con algunas afectaciones tenemos también una propuesta de Cusco donde se pide apoyo para un plan de cierre que involucra también el reaprovechamiento en pasivos y por último tenemos también una propuesta en Arequipa donde existe una mina de cobre que ya está cerrada y con un pasivo que podría ser responsable de algún tipo de contaminación en el lugar bueno eso sería por mi parte muchas gracias por la atención muchas gracias muy interesante el proyecto no sé si hay alguna pregunta por acá por el chat por mientras quizás veo que están todavía por escoger si acá bueno tenemos representantes tanto del sector privado como de entidades estatales todos en el sector de minería cierre de minas asuntos ambientales si alguien todavía tiene alguna idea o una propuesta a quién debería dirigirse o con quién podría conversar para proponer algo o ya está cerrado digamos entre las opciones que mencionaron estamos cerrando el concurso como dice el proyecto empezó hace un mes como han visto que tenemos poco tiempo un año y medio más o menos y tenemos tres viajes para el Perú planeado con todo el problema de COVID igual vamos a empezar queremos empezar a trabajar de verdad a partir de enero quiero decir estas propuestas las que presentó la Tania son las entre las vamos a hacer nuestras decisiones estamos ya empezando a trabajar perfecto no hay ningún problema solo digamos para tenerlo para tenerlo claro de ahí tengo una consulta por el financiamiento de tratamiento aprovechamiento de pasivos mineros ¿ese modelo se puede aplicar también a otros proyectos? Mira el proyectito que estamos empezando ahora justamente o explícitamente está dirigido a conformarse con las condiciones locales que se encuentran tanto de las contaminaciones y los conflictos sobre los recursos acuáticos como también con la situación local existente de capacidades y capacitaciones de los responsables de llevar esos o cargar esos proyectos y también con los recursos financieros que están existentes y que están realizables en la región justamente nos dirigimos con esas experiencias o con este de juntar las experiencias a encontrar soluciones que sean viables que sean realizables bajo las condiciones locales entonces lo primero sería después de definir los sitios de conocerlas conocer las condiciones y discutir las propuestas y las opciones de actuar justamente a base de la situación real no queremos trabajar en el área de crear fondos grandes por proyectos de largo plazo por la experiencia de Sajonia le puedo decir tenemos no solo experiencia positiva tenemos también años que llevamos suficiente experiencia negativa en el sentido de que y eso fue un resultado también del proyecto anterior que hay muchas experiencias de que los cálculos tanto de tiempo como de finanzas sobre la recuperación y la rehabilitación de los recursos naturales y acuáticos después de una minería siempre han fallado siempre se necesitaba o muchas veces se necesitaba mucho más tiempo y mucho más dinero esa experiencia es lo que queremos introducir también para llegar a soluciones que sean viables y que sean posibles de que la región lo pueda cargar a largo plazo porque esas recuperaciones siempre son de largo plazo no son de una actividad puntual y de corto plazo muchas gracias tengo todavía varias preguntas pero creo que nos vamos a pasar del esquema les pediría si pueden contestar quizás directamente en el chat las preguntas que todavía hay acá ¿sería posible? claro que sí perfecto muchas gracias vamos a seguir obviamente en contacto por ese proyecto y ya nos alegra poder verlos ojalá pronto en sus viajes acá ya ahora con nosotros Philip Bütner del Helmholtz Institute Freiburg que nos va a contar sobre el proyecto RecoMine soluciones holísticas para residuos de la minería dicho de paso que el día 15 martes tenemos un workshop un poco más amplio de ese tema ese digamos solo es una pequeña introducción hoy día por favor Philip the stage is yours Philip va a hablar en inglés así que los que necesitan traducción simultánea por favor abajo en el símbolo del globo escoger el canal de traducción al castellano yeah thank you very much and thank you to for the opportunity to present here my name is Philip Bütner I'm from the Helmos Institute in Freiburg for resource technology and I'm the coordinator of the RecoMine network and I want to present to you today what is behind this idea of the RecoMine network about this rethinking resources idea we had some time ago and also about this alliance we started in Germany over here and yeah in the end I will maybe discuss with you together where can be possible corporations between us so yeah keep your questions until the end and then we can discuss all the important things the RecoMine alliance is an alliance from the Erzgebirge that's a region which is in Germany so in the eastern part of Germany and here in the German map you can see in green the Saxonian the free state of Saxony and within this free state of Saxony on the border to Czech Republic there you can find the Erzgebirge it's a mountain region and it's the German ore mining region because that was the main German ore mining district until the 90s then mines were closed and because the people or the companies wanted to buy the resources from the world market and then a lot of companies switched over to remediation and how that looks like that you can see here this is a picture from the Wismut company and thanks to Ronald Giese who already introduced the Wismut company it was a former mining company for uranium mining in this area and later after the 90s they transformed the whole company into a remediation company so they remediated all the old mine sites for uranium to these very green areas and also safe areas now and so after the mining they got a lot of know-how in remediation how to remediate these sites and to keep it safe for the people who lives around these areas and now the whole area is going back to mining after 25 years with nearly no mining in the area and now we're getting more and more companies with interest in mining in the area for example the German Lithium Deutsche Lithium they are looking for Lithium from the ore in old tin mining area in Altenberg or we also have tungsten mining or fluoride mining area so the whole area is going back to active mining region and then there will be a lot of more mine waste coming soon and also we have the old mining legacies with old mine waste in the area where we did already some remediation but there is still a lot of work to do so where comes the mine waste from the mine waste comes from different steps of the mining industry and the resource chain the value chain of resources or the circular economy how we say today because it ends up in the recycling afterwards after it was used in the products so from the mining itself we have a lot of mine water also we have some mining dumps from the processing we have some tailings and from the metallurgy afterwards we slags and ashes and that is exactly what we are working on these three types of mine waste we are working on we are focusing on in the Ricomine alliance because they are occurring all over the world when mining happens so this is they will always make problems that's why Ricomine is focusing on these three types of waste streams and we started in 2012 with the first project on mine waste and since that time we had as you can see here a lot of projects in Helmholtz Institute Freiburg dealing with different mine waste problems and in the beginning there was the motivation by the state of Germany and also the European Union to create new sources for critical raw materials the critical raw materials are materials for the high tech industry of Germany and Europe and we need a very stable support of these elements and that's why there was a massive funding programs came up in this time looking to these critical raw materials in tailings and we started with this motivation and then we found out that every tailing we touched we could see there are a lot of differences in the potential in the mineralogy also in the occurrence of valuable metals but there are always problems with the surrounding area with environment there are problems with the people with the social social problems and with the communities so we found out that there's a lot more about tailings than just valuable metals which are still inside and also we could see that there are very big actions from the state to remediate these sites so our idea was to create tailing sites where we could do some more research on sustainable solutions which can combine the remediation and the extraction of valuable metals and that is what we worked on and that's why we founded the Ricomine alliance and we can also see that there is a global interest in these kind of solutions because there was a new global industry standard on tailings management published in London this year in August 2020 also BHP started a huge tailings challenge where you could apply for holistic tailings solutions for one of their tailings and this is still ongoing we as Ricomine we also took part in this challenge and we happy that we came under the 12 selected groups who could present in front of a BHP team last Friday their solution and now we're looking forward hopefully we cross fingers that we come into the next stage so 10 of these 12 out of 150 more than 150 teams can get $50,000 for the next stage to make a proof of concept of their flow sheet and also Wallace started after these huge accidents and now after the new tailing standards they started also activities on tailings on sustainable tailing solutions so there's a huge and massive interest all over the whole world to deal with these tailings in a holistic way and that's why we are on the right time and on the right place to do that and in Germany we started our network with more than 70 institutions from the region and we have know-how in different fields of research and also of industry so we have environmental technology some resource technology companies also social partners from the society and the community NGOs for example and we also have people from industry 4.0 the new standard industry standard so we also working with digitalization for example and it works like that that we have world big problems for mine waste and tailings and we are trying to find a place in the Erzgebirge which is similar to a lot of other places in the world where we can test our solutions and we can there develop sustainable solutions in an open lab so open and field laboratories where we can test it until it is ready for the market and then we can bring these solutions to the market this is the idea behind and these are the partners and as mentioned in the presentations before we have also some big players here the Wismut in the area who is also partner of our network also we have the Czech Bismuth which is called YAML they are mining company for uranium in the Czech Republic but we also have other partners from digitalization from science also from engineering companies and this is a big network and it is still growing and we are working on these different open laboratories or field laboratories and we defined now five different field laboratories where we can work on so we have an old slag and an old smelter site which has more social problems and community problems then we have an old tailing dam with a dewatering of a mine next to it where we can do some projects on acid mine range for example we also have a whole form tin mine including two tailing dams from former tin mining where we can do these kind of tests and also another one which now is not here on the slide but we have another one now which is also a former tin mine in another area which is a huge tailing dam where we could work on the technologies and it's working like that that we get the funding from the ministry of of research and education and this money is there that we can build the network that we can support the network and that and from the network the industry companies and also the other partners they can apply for money in calls and they can apply for project ideas and then we have an independent advisory board they check these ideas and they give the funding to a few ideas which they think of that they are very good and valuable for our network and then the money goes to the projects and they can do the project there this is how the network works but we also working with additional funding sources so this is where we cooperate for example with Czech partners or with other international partners and we are always interested in other ideas in bringing our partners together with international in the partner countries so this is also where we possibly could work on with you in Peru and yeah these are the projects we are funding right now within our network and I want to show you one of these projects a bit more in detail this is a bio leaching project called Remining Plus and we working on this technology since several years and now we combining it to a whole plant dealing with bio leaching of sulfidic mine tailings so in the beginning we have sulfidic mine tailings like we have all over the world and we put this solid material into a bio leaching reactor and leach that material with bacterias and bacterias are able to bring the valuable metals in solution but also the toxic elements and then we have a valuable metal module which can extract the valuable metals and also we have a toxic element metal module which we call the environmental module and this module is able to extract the toxic elements so we clean the material we have valuable metals out of it and the material which is the waste of this bio leaching step this we try to use for construction material so we try to build up a whole solution here for sulfidic mine tailings and that looks like that that we are working for this project with the semi mobile container based solution for example so we build everything in containers and we put the containers together on the tailing side and this is what we are doing right now so in the next year we are planning to build the third module and put everything together on the tailing in Freibach on one of our open field laboratories and in there in these containers you can find a small bio light leaching reactor a liquid liquid extraction and also electroreleucid cells the idea is that we can work with the material from one tailing and after that is finished we move the whole equipment to another tailing and work with another tailing so this is what we are developing this is just a smaller scale pilot the idea is to scale that up later on and to develop a whole solution for the bigger tailing dams which a bit more output in the end this is one of our projects we have we also dealing with membrane technologies we are working with sensor networks in the mine drainage system and we have several others on geopolymers for example and you will see later on run another presentation I think from two of our partners so Mr. Bachmann and Mr. Pereira they will introduce some technologies we will also work on here in Ricoh mine yeah and so we are looking for the cooperation with you guys and we are a general alliance on holistic mine waste solutions with more than 70 partners and we are looking for yeah we can develop innovative solutions for your problems but can see what we are doing here we are very open to show that to everyone and we are looking to cooperate with mining companies or governments or also with scientists from other countries to work on new projects as I told you before we have several funding sources where we can gain money to do these kind of projects right now we are starting a project it's called Mantaro which deals also with tailings in the Mantaro region in Peru which is my colleague coordinating yeah and this is also kind of these German client two projects which is funded by the state of Germany but also by the Peruvian state and if you have interesting problems we are very open that you that you contact us and you ask for cooperation and then we can discuss solutions how to work together and yeah to find interesting new project ideas thank you for your thank you for listening and if you're interested you can check also our web page web page is also available in English we will now step by step bring all our projects into an English web page there so just click click on ricomine.net and you can see all the projects not all yet but soon there will be all projects also available in English thank you very much and yeah I'm happy for any question yeah thank you very much Philipp I don't know if there are any questions but while we are waiting for some questions I would suggest as we are having a workshop on Tuesday 15th now it was just an overview perhaps you can just give some insights what we will treat on the 15th because I think various who are here in our virtual room might be interested in this workshop so just some words perhaps from your side yeah of course thank you yeah the workshop on the 15th will be on the characterization of mine of tailings yeah we have three experts in the team so one is me I will tell you a bit more about the general and political aspects and also things who are valuable and you have to look at for mine tailings and then we have a specialist on mineral characterization and mineral analysis this is Dr. Kai Bachmann it's a colleague of mine and he will present you how to study the mineralogy in detail of the tailing material and how to prepare everything and what you have to look for what kind of methods you can use and there is another person showing us Robert Zimmermann it's another colleague of mine showing us how we can combine all this data together with remote sensing data so drone data in a 3D model of a tailing and with this 3D model of a tailing we are able to predict the valuable metals and also the toxic elements we will create when we use a technology like bioleaching for example or another flotation method and so on so this is we are working a lot with modeling based on mineralogical characterization data so this will be very interesting for you I think if you are interested in this kind of topics and it will be a two-hour workshop with the three of us and there will be also a lot of room for questions and for your ideas to discuss yeah thank you very much I'm switching to Spanish so you have the translation on here is we have a question of Oscar Choque how justificar or not falling in a technological to Puesto que a ca in Perú muchos que trabajan actualmente relaves or tailings son cooperativas o sea entidades muy pequeñas y que no tienen o quizás no pueden manejar mucha tecnología here yeah so we are of course we are working here on very high tech solutions but it's not it's not it don't has to be necessarily high tech it can be also a low tech solution which which works very well and we have a lot of these kind of technologies within our network we have very good engineering companies they can also create solutions without any big technical equipment and so on but it is for every tailing it is different and it is always a different yeah also to include the people who live there it is important that when when we start studying tailings we need to talk to the people the people who live there to see what are the problems the surrounding problems and we need to involve involve the people and to work together with these people on the solutions that is very important and and it is important that we that we don't talk just about technology we also talk about about the people about communities and how can the communities work with these technologies we offer to them so this is things these are things we still need to work on we are focusing at the moment a bit too much on the technology that is a gap we have in our network but as soon as we have these first steps on the tailings on our open field labs we will more and more open it for society and social collaborations and this is also what we want to do when we go to other countries and other projects we need to create the projects in the beginning like that that we that we work together with the local communities and see all the different stakeholders and their opinion on the tailings and their problems and this is also holistic holistic is not just holistic in a technical way holistic means also working also with the people and the issues of the society yeah yeah gracias philip no no veo más preguntas solo un comentario de jose de pierre la de thousand copper que le parece muy interesante estoy seguro que están dispuestos también a conversaciones bilaterales más tarde todos van a recibir los datos de contacto de los ponentes así que se pueden poner en contacto para ya digamos hacerle un seguimiento a lo que hemos visto hoy día muchas gracias philip y nos vamos a ver el día 15 en nuestro workshop ya ahora seguimos con el programa ahora tenemos un caso de éxito un caso acá en el Perú con nosotros ahora nos conocimos cuando todavía estaba trabajando en activos mineros unos años atrás me da mucho gusto tenerlo hoy día como ponente varias veces lo he visto en el auditorio y ahora por favor ven el podio es todo suyo qué tal buenos días me escuchan si escuchamos y también vemos la presentación adelante por favor si bien perfecto encantado de estar con ustedes hoy día como ya me presentó Jan Patrick para mí es un gusto volver a encontrarnos en este medio en esta virtualidad y estar con ustedes y bueno la ponencia de hoy básicamente es hacer reflexiones y brindar estrategias de economía circular para el cierre de minas y reminación ambiental bien entonces para empezar para los que quizás no me conocen voy a dar una breve presentación de lo que he podido estar haciendo estos digamos años bien básicamente he podido trabajar como comentó hace un tiempo haciendo reminación ambiental en activos mineros luego pasé al sector privado trabajando en el área de tecnología e innovación en Next Resource actualmente colaboro con la en la incubadora de negocios justamente en propuestas de startups para lo que es escalamiento de negocios y también relacionados al ámbito minero y medio ambiente así que hay cosas interesantes que les voy a compartir hoy día del lado académico he tenido la oportunidad de estar en Corea del Sur justamente en un training y bueno ahí tengo un máster en lo que es project management lo cual me ha permitido poder integrar muchas cosas y poder ayudar a las compañías en su trabajo de una minería sostenible bien aquí un resumen por ejemplo de los proyectos que he podido ver he estado por ejemplo la reminación de suelos en Noroya podía estar en el inventario de pasivos ambientales quien diría que en esta zona antes había una planta metadúrgica abandonada ahora ya está remediada de buen trabajo que viene haciendo activos mineros del lado privado como les comentaba pues estaba innovando en procesos metalúrgicos justamente participé en un proyecto para lo que es un reactivo biodegradable en procesos de flotación metadúrgica y procesos de optimización y molienda y bueno ahora estoy con Golden Growing dedicado a lo que es capacitación innovación y consultoría como les estaba comentando bien voy a empezar un poco la charla haciendo una reflexión dando no datos digamos tan alentadores pero para mí es importante hacer la reflexión debido justamente al cambio climático tenemos digamos un reto como generación dado que tenemos que la principal amenaza global para toda nuestra era es justamente el mismo cambio climático lo cual según datos de PEMIN Network de este año en junio pues estima que hay un millón de especies que están en peligro de extinción de los cuales el 10% son insectos lo cual preocupa porque es importante para la cadena trófica y todo lo demás entonces cobra mucha relevancia pensar en que todas las actividades productivas deben estar alineadas a mitigar o poder contribuir a que estos efectos negativos de cambio climático no sean tan extremos como se estiman bien entonces hay una frase que me importa mucho cuando hablamos de estos temas de innovación economía circular porque tal como lo hemos visto en las presentaciones pasadas y seguramente las que vamos a ver el conocimiento existe se tiene tecnología y eso es lo bueno pero como dice Albert Einstein en momentos de crisis más que conocimiento es más importante la innovación o la imaginación porque lo que tenemos que nosotros hacer es adaptar justamente las tecnologías que ya se han desarrollado a los problemas que tenemos y más que nada aquí en Perú bien entonces en ese sentido digamos todas las actividades productivas están digamos alineadas a poder tener una sostenibilidad ambiental a largo plazo entonces básicamente esto se ha fijado en 17 objetivos de lo que es desarrollo sostenible asimismo cobra real relevancia el tema de economía circular dado que es una propuesta económica que justamente va a ayudar al tema del cambio climático la cual busca pues explotar los recursos que tenemos de una manera sostenible reduciendo el consumo de materias primas las no renovables básicamente las fuentes de energía la generación de residuos y aquí una política que saca el centro de innovación y economía circular es las 7 R rehusar reparar remanufacturar reciclar reparar rediseñar recuperar que es justamente lo que ha estado hablando el expositor de la presentación pasada y es interesante que Nike por ejemplo en sus procesos involucra ello el 71% de la ropa y calzada de Nike incorpora material reciclado quizás algunos de ustedes ya lo sabían bueno pero como era el proceso mundial industrial en el pasado pues era una economía lineal había extracción metadúrgica concentración fundición refinación manufactura y un producto que puede ser una computadora o un celular pero bueno esto obviamente generaba muchos residuos y no se aprovechaban pero como viene funcionando actualmente pues bueno obviamente ahora se tiene una política distinta donde todos los residuos que se generan de producto final tienden a ser reparados reusados y partes de ellos o los elementos que aún son reaprovechables se vuelven a fundir para volver a digamos a producir el producto que se ha requerido puede ser computadoras celulares pero todavía teníamos una deuda con respecto a lo que son los residuos que justamente se ha estado explicando pero también se está tomando mucha acción sobre ese aspecto podemos ver que en esta lámina pues bueno los residuos se vienen recuperando con diversas técnicas justamente por ejemplo de recuperación de los digamos metales que están encapsulados en minerales refractarios mediante la fitorremediación los lixiviados de los mismos también se vienen recuperando para poder tratar de extraer los metales que están disueltos y poder purificar las aguas entonces se vienen trabajando muchas tecnologías que justamente ahora en el transcurso de esta ponencia seguramente les van a seguir comentando bien pero entonces ahora vamos al tema de fondo y básicamente les comento de cosas digamos que he podido vivir aquí en proyectos en Perú por ejemplo cuáles son los problemas más típicos en el cierre de minas y también en el tema de los pasivos ambientales por ejemplo relaves con potencial de drenaje de ácido de rocas que generan dar aguas ácidas como vemos aquí aún contienen metales valiosos cuál es el problema de esto que como yo les comentaba muchos de estos metales valiosos están pues encapsulados en una matriz pirítica que hace complejo su tratamiento metadúrgico o más que nada lo hace costoso porque en realidad existe tecnología para poder recuperar estos metales ¿qué problemas más tenemos hablando del cierre de minas o también la reminación de pasivos ambientales por ejemplo contaminación en suelos y básicamente en varias minas obviamente no puedo decir cuáles tienen un problema con respecto a la escasez de topsoil hay zonas donde no tenemos la tierra negra o topsoil que se le llama que sirve para el cierre final de la cobertura final y eso es un problema porque incrementa los costos de cierre y así también puede digamos generar un nuevo impacto dado que se buscan canteras de topsoil para poder digamos hacer estos cierres entonces eso también es un problema digamos típico otro problema típico hablando ya del post cierre porque hay que pensar siempre a largo plazo es que los costos de tratamiento de aguas de minas cuando son de tipo activo pues tienen que ser caros entonces es un reto para más que nada para el estado pues tratar de buscar tecnologías que no tengan tanto costo operativo de post cierre obviamente que las minas tienen un fondo de garantía para poder cubrir esos costos pero no obstante la idea justamente de la economía circular es poder reducir esos gastos ser más eficientes bien desde ese aspecto pues bueno se plantean algunas estrategias que les voy a comentar ahora por ejemplo en el caso del reprocesamiento y la mejora de disposición de relaves como les estaba comentando nosotros estábamos asesorando para una empresa pequeña a pequeña minería a pequeña escala ok en el cual tenían pues relaves que aún tenían digamos valores económicos de oro y plata digamos dispuestos ahí pero estaban en forma digamos de pasivos ambientales entonces ellos han digamos tomado iniciativa de aprovecharlos y bueno actualmente vienen mediante una operación recuperándolas a manera de proyecto piloto las cuales están digamos haciendo justamente lo que menciona la economía circular estamos recuperando de pocos del medio ambiente estamos generando el valor económico mediante la recuperación de estos metales pero digamos cómo puede ser mejor esta recuperación pues podemos apoyarnos por ejemplo de la geometalurgia en lo que es residuos básicamente poder tener la distribución de dónde en qué zonas estos sectores digamos de los metales se encuentran más liberados o menos liberados entonces ciencias como la geometalurgia nos puede ayudar en este aspecto aquí vemos por ejemplo la foto donde aquí tenemos zonas diferenciadas porque obviamente se han explotado de diversos digamos cuerpos mineralizados de lo que era la minería hace mucho tiempo entonces se tiene mucha diferenciación digamos mineralógica eso nos va a ayudar la geometalurgia bueno cuando tengamos identificado ello pues nosotros ya procedemos pues al reprocesamiento de relaves y la recuperación del mismo y lo interesante de hacer una recuperación es que ya existe tecnología nosotros podemos separar completamente los sulfuros de los relaves sabemos que el causante de las aguas ácidas son los sulfuros obviamente combinado con el agua y el oxígeno pero uno de los principales causantes es digamos los sulfuros por ejemplo tenemos el caso ahí en Cerro Lindo una operación de NEXA donde digamos que el porcentaje de piritas pues es mayor al 40% ahí en en sus relaves pero ellos tienen la tecnología para poder por ejemplo separar completamente todos los sulfuros y digamos tener material estéril y es más ellos han logrado poder concentrar varita que tiene otros usos por ejemplo entonces se dan cuenta manejando las tecnologías innovando podemos separar completamente los sulfuros y tener ya material estéril que puede tener otro uso y otra buena práctica que se recomienda bueno ya vamos a entrar al cierre es que justamente estos relaves pues tengan una humedad menor al 10% para que puedan ser mejor dispuestos ocupen menos espacio y así tenemos más área para poder revegetar y así mismo tienen una mejor estabilidad física en el tiempo cuando pensamos en el reclamiento y mejora de discusión de relaves pues pensemos en estas estrategias que en conjunto nos pueden sumar mucho a nivel de cierre y a OCIER bien con respecto al tema de altos costos pues de tratamiento de aguas de mina como ya lo han mencionado los ponentes digamos que me antecedieron pues el uso pues de la energía fotovoltaica pues de verdad es muy beneficioso y puede reducir el costo en promedio de 10 a 30% del humedad un costo digamos típico este es el caso que tuve la oportunidad de conocer donde en las operaciones pues ellos incluyeron en todas sus minas y en los planes de tratamiento la energía fotovoltaica y además combinaban tratamientos de tipo activo con las de tipo pasivo los famosos wetlands que seguramente se ha escuchado mucho pero obviamente tienen modificaciones porque obviamente cada zona y cada lugar es distinto no todos los wetlands funcionan igual en cada zona del mundo y por según su altitud donde se ubican eso en combinación nos ahorra mucho lo que es el OPEX en la etapa posierra por lo tanto pensar en tecnologías que mitiguen y combinen y sean un agente digamos de reductor de costos puede ayudar mucho tanto al sector privado y también al estado finalmente les hablaba por ejemplo en el tema de de la escasez de topsoil que se ha hecho evidente en varias unidades mineras pues bueno pero a veces digamos sin ir muy lejos tenemos el topsoil o el suelo ahí a nuestro digamos en nuestro comedor en pocas palabras haciendo una optimización y una gestión de residuos orgánicos de manera eficiente pues podemos obtener de producto de esta materia orgánica el compost que ya hay tecnología aprobada para esto las universidades tienen bastante investigado esto como por ejemplo la molina con el cual pudimos trabajar un aspecto de estos y también hay empresas que obviamente ya lo tienen patentado en realidad existe tecnología estos combinados con los materiales estériles de un proceso digamos de recuperación de relaves donde ya no tienen sulfuros pues puede crear nuevo suelo que fácilmente puede ser utilizado para el cierre de minas se dan cuenta entonces no tenemos que impactar una nueva cantera o por lo menos podemos minimizar su impacto si nosotros mismos dentro de una operación minera podemos hacer eso y básicamente esto es simplemente con innovar con ver qué parte del proceso económico podemos nosotros digamos escoger para poder darle solución a los problemas que le estaba mencionando bien bueno ¿dónde podemos incorporar lo que yo les comento? pues obviamente la normativa peruana ya tiene bien estructurado todos los estudios ambientales que se deben realizar en todo el ciclo de inversión minera como vemos aquí en esta gráfica desde la exploración hasta el cierre de mina tenemos instrumentos ambientales en el cual nos exigen ya tener un estudio ambiental en esos estudios ya debemos incorporar estas políticas digamos desde la geometalurgia que por ejemplo se hace o se estima en la etapa de exploración ya podemos incluir algo de estos aspectos ¿no? de qué manera podemos recuperar o tener más material para poder crear suelos luego finalmente dentro del estudio de impacto ambiental dentro de los planes de cierre y sus modificatorias y básicamente ya la remediación luego de haber investigado pues poder incorporar lo que les estoy comentando bien ¿cómo podemos gestionar esto? digamos a nivel Perú obviamente esto nace en las organizaciones muy bien lo conocen los investigadores de Alemania pues se hacen etapas ¿no? lo bueno es que ellos ya han pasado estas etapas y ya tienen tecnologías que digamos ya están en etapa ya real ¿no? en escala industrial en mi caso me ha tocado vivir todas las etapas ¿no? primero la teníamos como idea luego hemos podido hacer una recopilación del mismo hacer investigaciones pruebas de concepto a nivel laboratorio simulaciones con software las que han pasado esta etapa finalmente se hicieron pruebas pilotos o prototipos los cuales al ver su escalabilidad su digamos potencial de ahorro de costos ¿no? tanto a nivel operativo también a nivel ambiental pues llegaron a una prueba industrial ¿no? y al final ya se quedan como parte de la operación entonces es importante poder gestionar de manera adecuada porque obviamente el riesgo de fracaso de nuevas tecnologías es un factor ¿no? lo bueno cuando existen tecnologías estudiadas es que se pueden adaptar más rápido bien este es también el caso de Corea del Sur como les comentaba ellos han estudiado cinco años todo un tratamiento mixto que ellos tienen donde han pasado obviamente desde las ideas desde la información la simulación la el piloto en campo a una escala real ¿no? entonces es posible la idea es ahora como nosotros lo adaptamos a nuestras organizaciones que están en el sector minero bien entonces ya para terminar mi breve participación pues aquí un caso de igual a lo que mencionaron nuestros colegas de Alemania ¿no? en Corea del Sur también lo mismo minas antiguas por ejemplo aquí era una mina de jade pues se convierten en atractivos turísticos ¿no? esas aguas ácidas que se generan pues pueden ser digamos potencial uso para un medio como el turístico luego de su tratamiento luego de su estabilización como vemos aquí tiene un nuevo uso entonces se cumple el tema de la economía circular ¿no? dar un reuso a todo lo que se pueda ¿no? darle un nuevo valor rescatando la cultura de una localidad eso es muy importante ¿no? aquí en Perú no tenemos ningún museo o por región donde hay minería de cómo era la minería ¿no? qué cultura nos ha dejado nuestros ancestros no existe un museo como tal de minería en cambio en estos países sí existen ¿no? por lo tanto debemos tener una visión creativa de innovación hay que tener en cuenta que todo cambio nos va a generar desarrollo ¿no? eso es lo que brevemente quería compartir con ustedes y seguramente nos estaremos viendo en diferentes charlas ¿no? para poder seguir disertando y digamos integrando las tecnologías y llevando esto a la minería de Perú gracias muchas gracias muchas gracias Ben Ricaldi muy interesante ahí todo las ideas y estrategias y creo que Alemania también puede ser un aliado importante en ese camino hay preguntas a Ben Ricaldi y en ese momento en el por favor si lo pueden poner en el chat si no también se pueden contestar todavía en el chat durante la siguiente presentación en ese momento no veo preguntas en el chat muchas gracias Ben y entonces supongo que nos vamos a ver todavía en varios eventos porque creo que compartimos ahí ese campo y ese interés muchas gracias y seguimos con el programa un curso ahora damos la bienvenida a Ernesto Pereira de la Ives Agui que nos va a hablar sobre sistemas digitales en el monitoreo o sea ya digamos un poco la industria 4.0 en el tema de las tecnologías ambientales cierre de minas monitoreo etcétera por favor Ernesto el código es todo tuyo hola buenas tardes ¿cómo están? voy a compartir mi pantalla un momento creo que ya pueden ver la presentación ¿pueden ver la presentación? sí sí vemos perfectamente todavía no veo el video tuyo ahora sí perfecto ya adelante ok gracias buenas tardes mi nombre es Ernesto Pereira soy originario de El Salvador pero trabajo aquí en Alemania hace 6 años Ives Agui es una empresa de tecnologías de la información tenemos diferentes rubros de trabajo uno de los cuales se enfoca en la buena gobernanza y soluciones para la industria 4.0 yo soy el gerente de proyectos en esa división y el día de hoy les quería comentar un poco sobre nuestras soluciones que hemos desarrollado para sistemas de monitoreo utilizando digitalización para cadenas de suministro de minerales voy a hablar un poco sobre por qué es importante eso más que todo acá en la Unión Europea por qué es que es un tema relevante para nosotros tener un monitoreo continuo de las cadenas de suministro de minerales y al final voy a presentar brevemente nuestra tecnología no es un pitch de ventas así que no voy a meterme muy a fondo nuestra tecnología como tal sino más bien voy a enfocarme en mostrar cómo la digitalización se puede ocupar para para monitorear y certificar cadenas de suministro de minerales entonces esta es la agenda son seis puntos voy a tratarles lo más breve posible primero quizás definir el problema perdón como mencioné al principio aquí en la Unión Europea es un tema bastante importante el seguimiento o el monitoreo de las cadenas de suministro como ustedes quizás saben aquí en Alemania por ejemplo Volkswagen y otras empresas están empezando a enfocarse bastante fuerte en la producción de autos eléctricos los cuales como ustedes saben ocupan baterías de litio y también otras componentes que por lo general tienen cadenas de suministro que no son transparentes uno de los problemas con esto es que los consumidores acá bueno en todo el mundo realmente también están demandando cada vez más que las empresas sean responsables sobre dónde vienen esos suministros de minerales que las fuentes mineras no tengan por ejemplo empleo infantil o que no haya violaciones a los derechos humanos o también violaciones al medio ambiente entre otras cosas y eso ha generado también una presión a nivel regulatorio que está desembocando en que por ejemplo acá en Alemania o en la Unión Europea se están empezando a desarrollar nuevas leyes o nuevas regulaciones para forzar a las empresas que importan minerales a también tener un sistema de monitoreo constante de sus suministros y eso nos parece que es relevante no solo para los productores por ejemplo de cobalto en África sino también para los productores por ejemplo de litio o de cobre o otros metales que se ocupan en los automóviles eléctricos que quieran suministrar recursos a las cadenas de producción acá en Alemania o en la Unión Europea porque ser compliance se dice en inglés o más bien ser digamos cumplir con estas con esta debida diligencia va a ser cada vez más importante para poder vender en estos mercados otro punto que también es importante es por ejemplo la minería artesanal en la cual se ocupan a veces métodos de extracción que son bastante malos para el medio ambiente o también puede pasar que por ejemplo la minería artesanal de oro esté generando flujos de dinero que se ocupan después para financiar conflictos esto sobre todo se ha visto en Latinoamérica en Colombia de hecho Colombia fue la que tradujo la buena diligencia el documento de buena diligencia de la organización para la OSD cooperación de la organización internacional de cooperación económica y ha sido un caso que digamos un caso de estudio que abrió los ojos al hecho que también en Latinoamérica la minería artesanal perdón artesanal también se puede considerar a veces como minerales con origen en una zona de conflictos entonces como mencioné la falta esa falta de transparencia ya sea a nivel de minería artesanal o a nivel de minería industrial también a veces ocasiona problemas para el fisco esto tal vez no es tan relevante para las empresas pero como también nuestra solución digamos tiene componentes que son interesantes para el estado tenemos por ejemplo incluido el hecho que la documentación de la cadena de valor automáticamente también genera la información necesaria para declarar al fisco por ejemplo las royalties se le dice es decir los impuestos a la producción de minerales o a la exportación etcétera y eso desde nuestro punto de vista también ayuda a que se invierta más que el estado invierta más en las áreas que están produciendo minerales porque es más visible cuál es el valor que se está produciendo ahí entonces varias organizaciones internacionales como la OSD la ICGDR y otras han publicado normativas de debida diligencia hace ya varios años en el 2016 y en el 2011 se publicaron las normativas que sirven como guías para las empresas que quieran cumplir con estas normativas y al mismo tiempo estas normativas están siendo la base para las nuevas leyes que se están desarrollando por tanto se considera que cumplir con estas normativas de la OSD también digamos es una forma segura de saber que a futuro no va a haber problemas para proveerle minerales a los importadores acá porque ese va a ser el estándar que van a ocupar ellas para importar en el caso por ejemplo de Volkswagen ellos están haciendo una alianza de cobalto limpio y de litio limpio que sigue exactamente esta regulación y ellos están buscando o están interesados en productores o en regiones productoras que implementen estas normativas de forma constante es decir que sea un monitoreo constante permanente y como mencioné la Unión Europea también está estudiando implementar estas normativas para todos los importadores de materias minerales por tanto consideramos que es importante para las regiones productoras que sepan sobre este tema y también que empiecen un poco a pensar qué se puede implementar qué no conviene etcétera entonces vamos a dar un vistazo rápido sobre qué son estas normativas son bastante sencillas como mencioné la digamos la normativa base para todo este movimiento de minería responsable o de documentación constante etcétera es la guía de debida diligencia de la OSD ustedes creo que van a recibir una copia de las diapositivas ahí viene un link a la versión traducida la traducción la hizo al Ministerio de Minas de Colombia ahí también vienen unos casos de estudio es bastante interesante el documento entonces lo que estas normativas dan son un par de pasos para garantizar que la empresa que las implemente sea capaz de documentar su producción y proveer toda información necesaria para que el importador pueda demostrar que su cadena de valor no incurre en problemas de violación a los derechos humanos en problemas de violación al medio ambiente que el suministro ha sido completamente documentado de origen hasta final que el mineral o el material no está originado en una zona de conflicto y otras certificaciones más entonces son cinco pasos para la debida diligencia basada en esta normativa el primer paso es establecer los sistemas fuertes de gestión empresarial esto es interesante también para las empresas porque nosotros no nos enfocamos solo en el cumplimiento con estas normativas sino que también nos importa o nos interesa utilizar la digitalización para también agilizar los procesos internos de las empresas mineras quiere decir que utilizando la digitalización es posible tener una vista a tiempo real de qué es lo que está pasando en las minas cómo está la producción cómo se puede optimizar el rendimiento etcétera vamos a ver un par de screenshots de cómo funciona eso el segundo paso es identificar y evaluar los riesgos cuando hablan de riesgos hay dos digamos riesgos principales uno es whistleblowing cuando una persona está haciendo una queja por ejemplo puede ser un empleado que ponga una queja que en un área de producción se están dando violaciones al derecho de los trabajadores etcétera pueden ser varias formas de quejas y el otro es también por ejemplo cuando una auditoría externa se da cuenta que no se están cumpliendo las normativas ambientales podría ser también y esa identificación y evaluación de riesgos debe luego considerarse como parte del proceso de mejora continua para desarrollar e implementar una estrategia que responda a esos riesgos identificados lo que hacemos con la digitalización con esta plataforma digital es que ya trae plantillas o digamos mecanismos para colectar toda la información que le permite a la empresa evaluar todos estos riesgos y también generar alertas en tiempo real cuando uno de estos riesgos se vuelve realidad esto puede ser por ejemplo cuando se genera una queja por parte de un empleado de un proveedor etcétera se genera automáticamente una alerta roja y esto se le envía a la dirección de la empresa o puede ser también por ejemplo cuando una auditoría externa envía sus resultados a la plataforma eso luego se transmite a la gerencia en tiempo real entonces pueden ver qué fue lo que pasó porque no funcionó o puede ser también por ejemplo durante la producción en tiempo real que el sistema se dé cuenta por ejemplo que en el caso de cobalto por ejemplo que los concentrados están teniendo una cantidad demasiado elevada de impurezas que podrían ser incluso uranio en el caso del Congo tenemos un proyecto en el Congo en el que nos dimos cuenta que el concentrado estaba teniendo demasiado uranio y eso permitió a la empresa también seguir los monitoreos en tiempo real y adaptar el proceso de precipitado para reducir eso porque luego no podían exportar porque el nivel de radioactividad del concentrado era demasiado elevado entonces todas esas monitoreos en tiempo real es algo que solo se puede hacer cuando se ha digitalizado todo el proceso minero y eso también permite hacer una auditoría independiente la auditoría independiente se puede considerar ya sea o bien que el sistema como tal genera una auditoría ahora bien algunos países se consideran independientes en algunos no porque dicen bueno pero el sistema le pertenece a la empresa entonces realmente no es independiente depende de cada caso si por ejemplo se da el caso que el sistema como tal no se admite como una auditoría independiente entonces también el sistema puede permitir que otra empresa externa suba los datos de sus auditorías a la a la gestión de datos y luego esas auditorías están visibles para ya tanto para la empresa que la donde se hizo la auditoría como también para los para los clientes de esa empresa y al final el paso final es informar sobre la debida diligencia de la cadena productora a todos los actores para eso la plataforma provee una plataforma web en la que tanto el consumidor final como también los importadores pueden consultar en un mapa la digamos perdónen que a veces me cuesta un poco volver al español ya me acostumbré demasiado al alemán permite ver en un mapa la la ruta que tomó el mineral desde el origen hasta el punto de exportación vamos a ver un par de ejemplos más adelante entonces en gestión empresarial la política interna pues algunas empresas ya la tienen algunas no la mayoría ya las tiene entonces simplemente se retoma la política de responsabilidad que la empresa ya tenga y eso se ocupa como base para hacer las plantillas del modelo de negocios que va a soportar el sistema lo importante acá es saber o tener establecido quiénes dentro de la gestión interna van a tener acceso a qué datos quiénes van a tener acceso a qué alertas o quiénes van a tener acceso a los reportes y quiénes a nivel externo van a tener acceso a qué información esto también nos ayuda a fortalecer la interacción entre el consumidor y el proveedor porque ambos van a tener acceso al mismo sistema y ambos van a tener acceso a la misma información y eso les permite identificar problemas de por ejemplo de oferta y demanda más rápido y también eso permite establecer un mecanismo para recibir por ejemplo quejas o alertas que es lo que mencioné anteriormente que es lo que permite detectar riesgo de manera temprana luego están los riesgos en la cadena de suministros esto puede ser por ejemplo cuando una exportación tenga problemas en la aduana puede ser que se pierda algún producto etcétera entonces el sistema incluye también una solución para monitorear los paquetes en tiempo real entonces siempre se sabe dónde está qué paquete y cada paquete tiene una identidad propia y esto le permite luego al importador cuando tiene que generar un certificado del origen simplemente exportar estos datos que van a incluir un mapa con las ubicaciones de dónde vino ese material y hasta dónde llegó y otra información adicional y eso también permite avaliar los riesgos que puedan haber durante la cadena de suministros ahí hay varios riesgos que bueno quizás no tenemos tiempo para explicarlos todos pero lo importante es decir eso que el monitoreo debe ser constante dónde están los minerales y nunca perder la idea de cuál fue el origen y nunca perder la identidad del producto luego viene la estrategia para responder a los riesgos el punto más principal quizás es proveer la información de manera oportuna a los niveles directivos y esto se puede hacer muy fácil gracias a la digitalización como mencioné tenemos esta plataforma web donde automáticamente van a aparecer todos los problemas que ocurren a nivel productivo o operacional o también aparecen automáticamente problemas por ejemplo cuando alguna regla no se cumplió en alguna transacción o puede ser también un problema cuando hubo alguna queja etcétera y en este sistema luego se establece un plan de gestión de riesgo el sistema tiene digamos un dashboard o una una página en el sitio web donde entran todas las alertas y dependiendo del tipo de alerta se ejecuta una acción puede ser por ejemplo para una alerta liviana una alerta verde digamos que simplemente se mande un email o si es una alerta roja entonces por ejemplo se tiene que suspender la operación y tiene que venir un gerente de la empresa a verificar qué fue lo que pasó antes que se permita volver a continuar con las operaciones etcétera entonces depende mucho también de qué tipo de alertas la empresa quiere manejar de qué manera el caso extremo que propone la OSD es cuando un proveedor luego de varios intentos de mitigar por ejemplo faltas a las reglas que se corten los nexos con ese proveedor hasta donde yo sé nunca ha pasado eso pero es parte de este documento de la OSD como digamos el último recurso para manejar la gestión de riesgos y luego hay evaluaciones adicionales como lo que mencioné cuando usted tiene información a tiempo real de la producción con datos como por ejemplo las concentraciones del material que se está extrayendo y también de las impurezas es posible también hacer ingeniería de procesos y ver si se puede mejorar de alguna manera y bueno hay otras oportunidades que surgen cuando uno tiene esta cantidad en grande información en tiempo real las auditorías independientes ya lo mencioné anteriormente ya puede ser en algunas legislaciones que el sistema como tal se considera como auditoría independiente porque el sistema pues utiliza identidades digitales y criptografía para certificar que el objeto que se está monitoreando en tiempo real siempre es el mismo que no se por ejemplo no se cambió de repente una bolsa con 200 gramos de oro por otra bolsa de solo 100 gramos eso no puede pasar o que por ejemplo de repente un saco con 500 kilos de concentrado de cobalto de repente se torna un saco de 200 kilos todas esas cosas se previenen utilizando estas herramientas de auditoría automatizada pero si por alguna razón pues la legislación no permite que el sistema se considere como auditoría independiente como mencioné anteriormente también se permite que otros auditores externos suban datos a la plataforma ahí depende de cada caso específico y al final el último paso es informar sobre la debida diligencia aquí vamos un poco más allá porque lo que propone la normativa es solo que el productor tiene que darle toda la información posible al importador o al consumidor pero esto por las normativas está bien restringido a solo por ejemplo de donde viene el material las concentraciones el tipo de material el peso etcétera y nosotros hemos extendido eso porque también queríamos o queremos soportar la responsabilidad social empresarial y por eso la plataforma web también incluye una parte pública en la que el consumidor final utilizando el código del producto puede ver de donde vino el mineral que se ocupó para generar ese producto entonces vamos a ver ahora un poco cómo es la solución está enfocada más que todo al upstream que es digamos desde la mina hasta el punto de refinación y exportación incluye las normativas de la ICGLR que es un organismo de las Naciones Unidas así como también de la OSD que como mencioné anteriormente se considera ahorita el estándar básico para buena diligencia en sistemas en cadenas de valor minera incluye un sistema de gestión de riesgos que ya mencioné gestión de producción que aquí es un poco más avanzado incluye como mencioné sistemas para estar leyendo en tiempo real cuánto se está produciendo los pesos las concentraciones las impurezas etcétera el sistema de recepción de quejas generación de certificados estos certificados son certificados digitales que están generados conforme a la legislación del punto de destino entonces ahí automáticamente mediante la plataforma web se puede generar el certificado que es necesario a veces para importar el producto reportes en tiempo real y gestionar el modelo de negocio esto es importante porque dependiendo del mineral obviamente es diferente la cadena de valor de cobalto que de la cadena de valor de oro por ejemplo entonces el sistema se puede configurar para establecer qué pasos hay en este modelo de negocios o sea el primer paso siempre es la mina luego qué pasa si se va a ver por ejemplo un análisis químico del producto o si solo se va a empacar y se va a transportar depende del depende del modelo de negocio de la empresa entonces los componentes mínimos del sistema es el sistema de gestión digital de identidades cada empleado o digamos cada persona que entra en contacto con el producto con el mineral debe poseer una identidad digital aquí no solo se limita al empleado sino que también hay que involucrar al estado en los países donde hemos implementado el sistema además de los empleados también el ministerio de minas tiene por general una agencia que se encarga de monitorear las zonas productivas mineras y a los empleados de estas agencias se les entregan también estas tarjetas de identidad estas tarjetas de identidad incluyen un certificado y con ese certificado al momento de ser escaneado genera una firma electrónica entonces cada vez que ocurre una transacción es decir cada vez que el mineral se mueve de un lugar a otro debe haber un representante del estado o un representante de la empresa que va a tener un dispositivo móvil en el cual se leen las identidades digitales de las personas que están involucradas en la manipulación del metal en ese momento y se captura también la identidad del mineral es decir la identidad del paquete donde está ese mineral y se introduce información por ejemplo del peso o la ruta a la que se está exportando la posición GPS actual etcétera entonces como mencioné las identidades digitales no solo son para personas sino también para el producto para el mineral en el caso por ejemplo del oro tenemos ahí lo ven en la presentación tenemos unos empaques inteligentes que permiten hasta 200 gramos por empaque entonces cuando se cuando se extrae el oro por primera vez este oro se mete en este empaque se sella y luego la identidad de ese empaque se convierte en la identidad de esa cantidad de oro y esa identidad nunca se pierde entonces por ejemplo cuando estos pequeños empaques se mandan digamos a un smelter es decir alguien que derrite el oro y lo purifica las identidades de todos los pequeños empaques que se están mezclando en ese lote se escanean y todas ellas luego se mezclan y se juntan para formar la nueva identidad de la nueva barra de oro por ejemplo y eso nos permite que el final el consumidor final de esa barra de oro pueda ser capaz de utilizar la plataforma web para ir a ver de donde vino el material de origen mediante el cual se generó esa barra para el caso de cobalto es un poco más complicado por tiempo no lo voy a dar como ejemplo por eso me fui al oro pero también está implementado y al final tenemos la plataforma web que es la que mencioné la que sirve para generar reportes y certificados recibir quejas y alertas y gestionar la producción las alertas también se pueden dar al momento en el que el empleado está escaneando el producto con el dispositivo móvil cuando por ejemplo se da el caso ya ha pasado que la empresa tiene digamos un warehouse o una una casa de almacenamiento que está restringida geográficamente y se da el caso que por ejemplo un empleado está queriendo hacer una transacción fuera de esta área eso se considera una alerta porque se está dando el caso que se está moviendo material afuera del área de control de la empresa entonces eso también por ejemplo es un tipo de riesgo operacional hay otros como por ejemplo cuando se da cuenta al momento de entrar los datos que la concentración de impurezas es demasiado alta pueden haber varias alertas que son configurables así es como se ve los detalles de una transacción este es un ejemplo de cobalto en el que el gerente de la empresa puede ver cuando se selló un material cuál fue la concentración de uranio de cobre de cobalto etcétera el peso del saco que se acaba de sellar y quiénes son las personas que ejecutaron esa acción es decir qué empleados fueron los que sellaron ese material a qué hora en qué lugar etcétera eso también sirve un poco también para tener un control en tiempo real de la producción esta es la plataforma para subir incidentes o reportes que es pública es decir cualquiera cualquier persona puede hacer una queja y esto es importante por ejemplo para el caso de minería en el que se está ejecutando minería cerca de una comunidad por ejemplo puede ser un representante de la comunidad que está haciendo una queja porque han visto que cierto día o en cierta fecha hubo algún incidente ambiental que no está siendo controlado entonces lo suben a través de esta plataforma y inmediatamente se genera un proceso de alertas donde la empresa tiene tiempo para reaccionar y ver qué es lo que pasó y puede mandar luego una respuesta al público un incidente se ve así la persona puede subir un email perdón un archivo por ejemplo pueden ser fotos o cualquier otra cosa y aquí la persona o el empleado o el gerente puede cambiar el estado le puede decir si confirman que realmente se recibió esa alerta o si se está procesando etcétera hay varios estados estas son las aplicaciones para gestión de identidad en este caso ocupamos tablets porque es más fácil escribir con esto y con estas tablets se pueden producir las tarjetas de identidad en el campo porque sabemos que a veces no se puede esperar hasta un mes para que vengan las tarjetas desde Alemania entonces también es posible producir en el campo las tarjetas de identidad ocupando estos dispositivos móviles y esta es la aplicación para colectar la información de las transacciones aquí es en francés porque es un ejemplo del Congo entonces el caso de estudio que mencioné en el Congo fue un caso de minería de oro artesanal nuestro estudio fue en la provincia de Maniema y en la provincia de Kibuzur que está cerca de la frontera con Ruanda aquí operan 10 cooperativas de mineros artesanales de las cuales seleccionamos 4 estas tenían 46 sitios mineros 40 negociantes estas eran condiciones de trabajo bastante difíciles y al final del estudio nos dimos cuenta que el entrenamiento del personal fue clave el sistema fue robusto y funcionó incluso en este lugar tan complicado y todavía está funcionando sin nuestra intervención algunos campos de uso los dejo acá yo creo que ya me pasó el tiempo porque veo a Jean Patrick así que bueno ya era el final estas solo son algunas ideas de en qué tipo de campo de uso se puede implementar esta digitalización y cualquier pregunta pues la discutimos más adelante muchísimas gracias por su atención muchas gracias Ernesto yo sé que si uno habla de su tema favorito nunca es suficiente tiempo hay algunas preguntas en el chat mirando el reloj te pediría si lo puedes contestar directamente en el chat para poder seguir y no digamos consumir más tiempo eso son las ventajas de la forma virtual que las preguntas digamos se pueden todavía atender mientras hacemos ya el cambio al siguiente ponente muchas gracias yo lo respondo por el chat acá preguntas también por tu contacto obviamente recibe luego todas las presentaciones vamos a hacer llegar un email con el enlace para descargar las presentaciones ahí también salen los datos de contacto con todos los ponentes para poder poner en contacto muchas gracias Ernesto siempre un gusto y seguimos en nuestro programa ahora la última ponencia antes de nuestra ronda de discusión doctor Mauro Boblete de Geotech en Freiberg nos va a hablar sobre tecnología caracterización de depósitos minerales mediante uso de sondas de fluorescencia de rayos X suena bastante complicado pero estoy seguro que nos va a poder comentar cómo funciona eso y bueno ya estoy muy interesado en conocer la tecnología Mauro por favor adelante el estadio el estadio digo ya el estrado el podio es todo tuyo muchas gracias Jan gracias por la presentación voy a compartirles la pantalla ahora ya estoy empezando todavía se se ve chiquito ahora está perfecto muy bien muy bien adelante muchas gracias bueno en esta oportunidad les voy a hablar sobre la caracterización rápida de depósitos minerales y la técnica a utilizar es la fluorescencia de rayos X y en este caso la presentación es sobre la sonda Iberia mi nombre es Mauro Pobolete como ya se dijo y yo represento a la empresa J.I.C. Bachmann aquí en Chile yo me encuentro en este momento en Chile y desde hace varios años que represento a la empresa de J.I.C. Bachmann de Alemania bien en cuanto a exploración hay desafíos interesantes en el mundo anualmente se gastan más de 10.000 millones de euros en exploración y lo usual es que la exploración de un depósito requiere en promedio 8 años aproximadamente más o menos y debido a los métodos que se utilizan actualmente o lo más difundido esto produce un impacto ambiental importante y las investigaciones son bastante complejas además el sistema que se utiliza el análisis de la muestra de las muestras más o más utilizado también requiere una logística compleja hay que extraer la muestra recopilarla identificarla enviarla al laboratorio y esperar un tiempo a que se obtenga el resultado y por lo tanto el diseño también se vuelve más lento y ahí también hay un costo ambiental por la contaminación que puede suceder en los sistemas de exploración y la erosión también del suelo entonces ese es el panorama y esos son los desafíos ¿cuál es la solución y qué podemos hacer respecto a esto? bueno en primer lugar usar esta tecnología de fluorescencia de rayos X y el gran aporte de esta tecnología es poder introducir esta tecnología dentro de una sonda una sonda especializada que es la desarrollada por J.C. Bachman que tiene bastantes bastantes ventajas que aquí le cuento un poco las principales la primera es que reduce la cantidad de muestras de laboratorio que se tiene que es necesario tomar no las elimina por completo siempre es bueno y necesario realizar un muestreo en laboratorio pero al reducir la cantidad necesaria se puede alcanzar un ahorro de hasta el 80% en los costos de exploración de laboratorio por lo tanto también como ya les explicaba la logística compleja requiere mayor tiempo y por lo tanto un aporte importante de la sonda y de realizar esta técnica es que se reduce también el tiempo total necesario del trabajo el tiempo total el tiempo completo que significa tanto la perforación y la exploración y la gran ventaja es que los resultados están disponibles de inmediato o sea hacemos el sondeo con la sonda y obtenemos inmediatamente resultados en el instante esto hace más eficiente el trabajo en terreno y se reduce significativamente la logística también para el análisis de las muestras por lo tanto hay una reducción también del impacto ambiental les presento la configuración de la sonda Iberia es una configuración cilíndrica que permite ser introducida dentro de los pozos de exploración va montada sobre un se introduce a través de un cable con un winche que va montado sobre una camioneta o un vehículo que permite introducir la sonda dentro de la perforación el interior de la sonda tiene diferentes partes un controlador el tubo de rayos X una tarjeta detectora y también la tarjeta de comunicación que a través del cable del mismo cable que permite introducirla llega hasta un hasta un recolector de datos y hasta un computador donde podemos obtener en tiempo real la información medida y registrada en terreno de los minerales que vamos midiendo que hay una ventana a través de la cual se produce el intercambio de información entre la perforación y la sonda y aquí les presento un ejemplo de resultados se muestra la comparación entre resultados de laboratorio y el resultado del análisis medido en la sonda en rojo ustedes pueden ver de manera discreta el análisis de laboratorio que normalmente lo usual es sacar la muestra y enviarla al laboratorio por lo tanto estas muestras no se sacan de manera continua sino que se pueden sacar cada un metro lo usual es cada un metro o incluso cada más de un metro y entonces vamos a tener este tipo de resultados que van subiendo y bajando a lo largo de la perforación a lo largo del sondeo a diferencia en azul está ahí me faltó traducir el color está la medición mediante la sonda y se puede ver que es de manera continua y por lo tanto la información es más detallada que la del análisis de laboratorio y en este caso se hicieron muestras se tomaron muestras con otros métodos y se muestra o se demuestra que la medición del laboratorio si bien es cierto no coincide muchas veces con la medición de la sonda la medición de la sonda sí coincide con otras mediciones por lo tanto incluso podría resultar más confiable en ciertos casos aparte de ser más detallada y continua cuáles son las aplicaciones que podemos realizar con esta sonda bueno tenemos el análisis elemental inmediatamente después de perforar por lo tanto la exploración se obtiene como ya dijimos de manera inmediata estos datos obtenidos en terreno se pueden transferir a un modelo tridimensional teniendo las coordenadas de los puntos en que se hizo el muestreo y por lo tanto al tener información inmediata se puede reducir también el número de perforaciones requeridas porque durante la exploración se pueden ir tomando decisiones de ir refinando la exploración en ciertos sectores donde es de mayor interés de realizar no necesitamos esperar varios días a tener resultados o realizar un muestreo homogéneo sino que podemos ir especificando exactamente dónde nos interesa refinar el análisis por lo tanto el número total de perforaciones se puede reducir esto permite una descripción rápida del yacimiento y como ya dije tomar decisiones más rápidas también otra aplicación es en perforaciones de voladura esto permite que inmediatamente después de perforar podemos saber obtener el análisis elemental de los elementos que están en el lugar la sonda también se puede adaptar al diámetro del barreno eso no es problema y podemos determinar con esto la ley del mineral previo a su procesamiento podemos tener una visión sobre cómo está comportándose el yacimiento de manera mucho más exacta en caso de minería subterránea también con las barras adecuadas se pueden realizar perforaciones en la parte alta en la clave de la excavación y por supuesto de manera horizontal también se puede utilizar la sonda esta es una aplicación bien interesante porque podemos con una versión especial de esta sonda introducirla en terrenos blandos en tranques de relave o terrenos depósitos que no es posible perforar porque no son estables las perforaciones entonces se utiliza un sistema de penetración donde se va introduciendo la sonda mediante empuje se va cargando la sonda con un sistema hidráulico hasta llegar a las profundidades que se pueden explorar en estos terrenos blandos tranques o relaves y podemos tener información sin necesidad de hacer una perforación previa esto permite re-explorar terrenos o depósitos donde todavía queda mineral o algún material interesante de explotar en el caso similar de sitios contaminados entonces podemos caracterizar estos sitios se puede determinar qué sectores del depósito tienen una mayor concentración de los contaminantes y por lo tanto al conocer el lugar donde están estos contaminantes se reduce también el costo del tratamiento del depósito completo porque podemos enfocarnos en aquellos lugares donde es más necesaria un control del contaminante mayor entonces podemos discriminar también discretizar los sectores donde requiere mayor tratamiento que otros y así ser más eficientes también en el tratamiento ambiental del depósito contaminado la experiencia y los compromisos para el futuro se hicieron pruebas comparativas en Hartz en Bad Grund y también en Esbirge en diciembre de este año y aquí en Chile ya se hizo la exploración de un depósito con mineral de cobre en 2017 y se está preparando para pruebas en uso de perforaciones de voladura para inicio del próximo año y en Perú también se está preparando las pruebas en botaderos del valle de Mantaro en la segunda mitad del próximo año en cuanto a a la calidad la empresa JTC Bachmann tiene el sello de excelencia de la Comisión Europea y muchas gracias por su atención y quedo atento a cualquier consulta que puedan tener sobre la sonda Iberia ya muchas gracias Mauro Poblete lo siento ahora mi colega me avisó que tenía todavía el símbolo de por favor acelerar eso era por accidente las disculpas del caso estás perfectamente en el tiempo ya no sé si hay preguntas en ese momento ya están presentes con la sonda acá en el Perú no no la sonda no está presente pero está programado ya realizar trabajo a partir del próximo año ah ya perfecto porque eso siempre es lo que normalmente preguntan también las empresas si ya tienen digamos referencias en el país bueno lo que también ayuda es referencias por ejemplo en Chile como la geología es muy parecida o sea digamos ya lo ven mucho más cercano si lo tenemos acá en el país vecino a que si solo se aplica en Alemania ¿en Chile ya está operando la sonda? no tampoco tampoco si la sonda está vamos a hacer lo primero tenemos para el próximo año las primeras experiencias aquí en Chile perfecto ya tenemos preguntas por acá en el chat ah bueno en 2017 perdón si tenemos una experiencia como les contaba antes en 2017 pero no está operando de manera continua a eso me refiero no es que esté operando de manera continua pero si hay experiencia en Chile del 2017 ok acá veo que Edmundo Alfaro está levantando la mano entonces si nos puede comentar su pregunta es muy bueno hasta ya muchísimas gracias por la presentación breve mi pregunta quisiera saber si esta sonda cuáles son los elementos qué cantidad de elementos identifica y cuáles son los límites aproximados de detección que hace sobre los elementos que identifica si la tecnología de fluorescencia de rayos X permite detectar gran parte de los elementos de la tabla periódica hay un límite de algunos elementos de la parte baja de la tabla que no se pueden determinar pero para aplicaciones mineras y elementos como todos los elementos metálicos son posibles de determinar sin problema el oro por ejemplo lo puede identificar uy ahí tendría que tendría que confirmarlo pero a ver yo creo que tenemos tenemos presente a Jan también de J.C. Bachman en línea si él podría confirmarnos si el oro se puede medir si se puede no wait gold can be detected but it really depends on the level usually what we found especially with regards to gold is that there's a strong correlation for example between gold and arsenic and some other elements so for the gold application in the ppm or sub ppm range we most likely will be using not the direct but the indirect determination using yeah those correlations okay thank you yeah muchas gracias no sé si hay más preguntas por el momento no veo más entonces o es veo la mano de Edmundo Alfarro es otra pregunta o es todavía la mano de la primera si por favor si me permiten otra pregunta adelante entiendo que la sonda puede introducirse en un orificio de perforación si así este esta sonda se va a introducir hasta los niveles en los cuales un barreno puede introducirse 100 200 metros hasta esos niveles puede introducirse si si puede introducirse hasta esa profundidad si de acuerdo muchas gracias de nada creo que eso son las preguntas si todavía hay algunas como ya comenté van a recibir los datos de contacto así que todos pueden contactar acá a los ponentes si todavía quieren consultar algo muchas gracias Mauro Roblete ya hemos terminado la parte de las ponencias y tenemos en la agenda el tema de la discusión porque esa ronda de discusión como ya lo mencionó Mario Christen en un principio la idea es de esas charlas hacer como un grupo de trabajo bilateral o binacional entre Perú y Alemania justo para los temas de cierre de minas manejo de agua en cierre de minas y ahora es un poco también para ver quienes que están acá con nosotros tendrían interés en participar en esa mesa de trabajo o sea no tiene ningún costo o sea es más un tema digamos informativo intercambio de ideas quizás también presentar a problemas y escuchar lo que los demás pueden aportar o proponer para su solución no sé si hay preguntas o comentarios en esa dirección hacia si les parece un armar ese grupo de trabajo la idea puede ser tanto entre sector privado también sector estatal sea ministerio o también por ejemplo acá he visto que está presente también activos mineros como empresa estatal para la remediación ya no sé quién quiere comentar algo o si también de la parte de los ponentes alemanes hay algún algo para añadir acerca de la idea de la mesa de trabajo que la idea es que no sea solo hoy una charla y después ya nos vemos nunca más o solo esporádicamente sino que sea que se vuelva algo más con una frecuencia regular un intercambio ya más peregne no sé quizás Mario Chris Mario quieres comentar algo a ver si ha reconocido bien la idea de esa mesa de trabajo fue nuestra idea al principio gracias a todos los ponentes fue muy interesante muy bien y queremos continuar con esta rueda pero nuestra idea es podemos continuar con una con una charla como hoy frontal hay solamente informaciones de ponentes que pueden ofrecer algún proyecto alguna tecnología muy interesante y es quizás suficiente pero al principio nuestra idea sería un poco más especial quizás con ruedas más pequeñas más íntimas sabemos en el internet es abierto para todos y por eso es tal vez no siempre tan fácil discutir tan abierto proyectos y tecnologías pero en el tiempo de COVID queremos continuar con ese intercambio por eso estamos interesados a sus ideas a sus propuestas que sería posible que podemos realizar junto con la cámara estamos abiertos muchas gracias mario algún comentario alguna pregunta acerca de de ese día desde el público acá veo la mano de Edmundo Alfaro muchísimas gracias por la apertura cómo se podría hacer algún trabajo interacción con el ambiente académico yo soy docente universitario en la universidad católica y bueno la parte de ingeniería de minas es un tema de interés para nosotros en qué medida qué disposición habría como para poder hacer algún tipo de interacción intercambios apoyos aperturas conocimiento de las tecnologías nuevas metodologías que se tienen como para que podamos establecerlo dentro del ambiente académico y de investigación universitaria ya muchas gracias estoy dando la pregunta directamente a los ponentes alemanes también instituciones de investigación o no sé si Mario o Josefina Götze pueden comentar algo sobre las opciones de estudios bueno en este sentido sería sería más efectivo que si intercambiamos sus intereses y nosotros tenemos contactos a las universidades a institutos en Freiberg en la universidad de minería en Freiberg y podemos establecer contacto directamente o Filip puedes decir ¿entiendes? ¿es solamente en español? ¿o tienes en la traducción? pero al fin Josefina quizás tú tienes una idea sí sí me escuchen sí establecemos contactos con o entre universidades también teníamos un proyecto por ejemplo con una universidad en Rusia y establecemos contactos entre los diferentes sectores por ejemplo aquí teníamos creo que gestión de agua también y establecemos contactos con los profesores en la universidad en Rusia por ejemplo y también queremos ayudar en saber cuáles son las competencias si hay posibilidades de colaborar pero sí claro tiene que hablar con la universidad si hay un interés si hay ya una cooperación con una universidad en el en el país tal vez eso eso puede no ser no puede ayudar a una cooperación si ya hay una cooperación con una universidad pero sí hay que ver si hay una posibilidad en eso sí claro muchísimas gracias pero cómo cómo podríamos establecer una comunicación efectiva directa o concretarla a través de quiénes cómo y qué momento si podemos hablar y puedo ayudar primero tengo que saber cuál es su interés en muy poco más en detalle y podemos saber ver si hay una universidad que ofrece algo que puede ser interesante establecemos el contacto y sí a veces tenemos charlas no solamente entre las dos universidades pero también estamos presentes en estas charlas para organizar todo el contacto creo que sería el contacto bilateral idóneo tanto con Josefine como quizás también con Mario o he visto la mano de Filip que creo que quiere comentar algo yes thank you yeah it's a it's a good question about this academic yeah exchange and how we can realize that so what we can offer as Helmholtz Institute we we have a lot of PhD students and also master students here so we could offer that you have some students that you send the students over with an internship to us for example that can be one way for an exchange we could of course meet regularly online or we can do it also hopefully next year in person and discuss potential collaborations because we are also in strong connection to the Berg Academy of Freiburg which is one of the oldest universities in the world and we have very close connections to them also our department leaders are professors of this university so we can also arrange some internships we can arrange discussions workshops and also this exchange of students so if you're interested you can contact me and I can forward this information to the right people if you tell me exactly what you're looking for or I can also arrange some internships or master thesis PhD thesis so things like that so we are we are very open and very connected to the universities okay that's clear thank you very much so I could send you an email a message for you to to keep in of course thank you very much thank you yeah muchas gracias hay más comentarios acerca de nuestro grupo de trabajo o alguna pregunta que quisieran hacer escucho a ver aquí yo soy no sé yo soy Eduardo quiero hablar también pero no sé cómo levantar la mano depende del dispositivo en todos dispositivos está el botón pero así está adelante nomás bueno disculpen mi nombre Eduardo Yañas comparto un poco lo que dice Mario Christen hay cosas muy íntimas que quizás no se puedan hablar en esta mesa pero tengo una pregunta más general y es cómo podríamos yo estoy en Alemania cómo podríamos desde aquí vincularnos con la industria a través de ustedes por supuesto con la industria minera en Perú se refiere sí sí exacto sí sí ahí obviamente con mucho gusto se pueden acercar acá a la cámara eso es justo uno de nuestros trabajos de hacer ese enlace mediante diferentes formatos puede ser como hoy de que también tenemos en el auditorio varios representantes de empresas hemos visto Southern Copa Cerro Verde Poderosa y no estoy seguro si creo que también he visto Buenaventura y Yanacocha en el auditorio hoy día y también hay opciones más directas hay con mucho gusto que nos contacten a nosotros en la cámara alemana y podemos también hacer una reunión digamos individual para ver cómo les podemos ayudar perfecto gracias veo acá una pregunta también bueno ya contestó igual los contactos también van a estar en las presentaciones que van a recibir al final así que eso es una de las ideas obviamente que estemos conectados dado que no podemos intercambiar las tarjetas de presentación como en un como en un evento real entonces la interconexión es a través digamos del material post evento ya algún comentario más acerca de eso o Mario tienes tú todavía una idea lo que podríamos hacer obviamente también que es cierto al final la ronda ha sido más grande de lo pensado en un momento quizás vamos a intentarlo todavía digamos ya con algunos bilateralmente ver cómo armar ese grupo de trabajo y luego se pueden sumar más qué piensas Mario si queremos continuar con esta rueda en el próximo año me parece por lo menos durante este tiempo de COVID no hay otras oportunidades pero es también una oportunidad adicional al intercambio de delegaciones y en mi opinión y nuestra opinión es una buena oportunidad y queremos continuar con este programa y junto con nuestro Ministerio de Medio Ambiente y Energía tenemos todo el derecho y también con nuestras redes como Recomine y el Geocompetence Centrum la red de empresas de geología en Sajonia queremos trabajar en este en este proyecto y necesitamos también ideas de Perú cuáles son objetivos metas donde podemos trabajar yo no sé no hay más de decir en este momento de mi parte muchas gracias muchas gracias a su team Jan Patrick gracias a todos ponientes de hoy gracias a nuestro Ministerio de Medio Ambiente y Energía por su ayuda y ojalá que hay ideas de ambos lados de Alemania y Perú como podemos continuar con nuestros proyectos ya muchas gracias Mario veo la mano levantada de Ben Ricaldi que dicho de paso ya después del primer workshop mencionó que si le interesa participar en nuestra ronda eso hoy día ya ha sido una participación con una presentación adelante el micrófono ahorita sí igual le agradezco la invitación y justamente disertar en este espacio acercar la tecnología que ya existe que se ha desarrollado en Alemania justamente la minería y justamente la minería en mediana y pequeña escala que quizás es la que más requiere digamos esas tecnologías para poder tener un mejor manejo ambiental y sostenible quizás el año que viene podríamos invitar algunas de ellas en las cuales estamos trabajando y seguramente podemos hacer más sinergia al respecto y también podríamos invitar algunas startups del incubador de negocios justamente ahí en el Sank que yo también participo como mentor y están también en este tema y haber una retroalimentación de ya la experiencia alemana que sí se ve sólida en este aspecto eso sería un poco el aporte ya muchas gracias ya creo que justo con esa mira ya al 2021 de seguir ese contacto ese intercambio y si no veo más 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 preguntas acá ya por el tema vamos a eso justo la idea de ese roundtable es justo el tema ambiental agua sierra de minas etcétera que acaba de mencionar José de Tierra entonces en ese momento solo me queda agradecer a todos los ponentes a todos los asistentes que han tomado el tiempo para estar con nosotros los que les interesa la tecnología y el enfoque de Recomine que presentó Philip Wittner el día martes 15 tenemos nuestro workshop que es ya un poco más al detalle y ya no sé ven la mano este antes o es nuevamente ok gracias ya entonces me queda solo agradecer a todos los ponentes a todos los asistentes obviamente a la Wirtschaftsfeder von Sachsen Geocompetenz Centrum Pantenburg y obviamente al Ministerio de Medio Ambiente de Sajonia y también al Ministerio de Economía y Energía Alemán que nos financia nuestro centro de negocios mineros en la Alemania perdón no sé cómo levantar las manos solo muy brevemente mi primera presentación fue de hecho un sistema nuestro sistema de monitoreo de aguas en tiempo real creo que también eso está en el website ¿no? de la AJK sí está disponible quizás podemos también mandar el enlace a la primera presentación a quienes no la han visto en el primer evento gracias por el comentario Ernesto gracias entonces muchas gracias por hoy cuídense mucho mucha salud manténganse sanos y nos vemos por lo menos a algunos el día 15 en el workshop cuídense mucho muchas gracias saludos a todos cuídense chao saludos muchas gracias chao thank you thank you thank you to all bye gracias 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 con todos hasta otra oportunidad gracias saludos a todos buen evento gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego muy bien buenos días gracias muchas gracias muchas gracias